Pues aquí estamos que os voy a enseñar cómo coger un cofre secreto que hay aquí en Mozart. Vale, os venís aquí donde está la estatua. Vale, y tenéis que veniros aquí. Veis que hay una lucecita brillando. Vale, pues os tenéis que subir aquí arriba. Y antes de subirnos aprovecho para deciros que os suscribáis al canal, que le deis un like al vídeo si os gusta. Y ya sabéis, comentad lo que queráis. Sabéis que cada vez somos más y así estáis informados de los vídeos nuevos. Bueno, pues vamos al lío. Os subir aquí. Vale, y lo único que hay que hacer es ir corriendo. Pero sin más rápido que lo que yo lo he hecho. Más rapidito. Tienes que ser corriendo. Tienes que pasar por los aros. Anda, yo estoy también para saltar mucho. Mira. No soy malo. Madre mía. Bueno, pues nos ponemos aquí en el puntito. Y a correr. A ver si lo hacemos sin caernos. Vale, hemos pasado la primera bien. Segunda. Tercera. ¡Ey! ¡Ay, que me caigo! Venga, sube. Vale, hemos pasado justo. A ver si... Da igual si os caéis. El caso es pasar por los aros. Ahí. Vamos. Otro arito. Otro arito. Venga. Que ahora le hemos cogido la carrerilla. ¡Ay, venga! Sube. Vale, hemos conseguido pasar. Da igual si os caéis. El caso es pasar a tiempo por los aritos. ¿Vais? Lo veis. Yo me he caído. No pasa nada. Volvemos a subir. Y el último aro. Vale. Y aquí tenemos nuestro cofre. Bueno, pues esta es la manera de conseguir el cofre secreto. No hace falta, como ya habéis visto, que si os caéis, procuraros caer. Os subís corriendo y pasáis por los aros y no pasa nada. Y aquí tenemos todito. Bueno, pues ya habéis visto cómo se coge el cofre este que hay escondido. Aquí hay algo más que brilla. Vamos a ver qué es. Una piña. Y ya sabéis, espero que os sirva. Nada, suscribiros al canal, como he dicho antes, si queréis ver nuevo contenido. Estáis informados de darle a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Hasta luego.